Entonces, cuando yo tengo capacidad de controlar mi propia atención, yo dirijo hacia donde va mi mente, ¿verdad? Entonces, como decía también William James, ¿no? La realidad es aquello a lo que yo le presto atención. ¿Y dices que esto provoca cambios en nuestra mente? Exactamente. Entonces, cuando no tenemos mucho control sobre la atención, que es lo que nos ocurre principalmente a la inmensa mayoría, pues nuestra capacidad de control de la atención es súper bajita. Entonces, cuando aprendemos a tomar ese control, pues esto hace que se refuercen, por ejemplo, las cortezas frontales del cerebro, que son, por así decirlo, las que tuviéramos debajo de la frente en el cerebro. Y este reforzamiento hace que cambien estructuras en el cerebro que son más profundas, que no están en la corteza, que están por dentro. Y esas estructuras que están por dentro son las estructuras, por ejemplo, más implicadas en las emociones.